Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia, vamos a estar contestando la pregunta ¿Cómo puedo tener discernimiento? Primero, definamos el concepto y luego veamos lo que dice el libro de Urantia. El discernimiento es una virtud o valor moral. Es la capacidad de hacer juicio y por medio de éste, percibir, intuir, reconocer la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. El discernimiento es el arte de razonar y poder hacer uso correcto de la mente cósmica para tomar decisiones con la mayor lucidez posible. El discernimiento es también el arte de viajar por el interior de uno mismo y saber discriminar entre los fines y los medios, de manera que antes de actuar, antes de tomar decisiones, ya puedas visualizar con anterioridad los posibles resultados que permite una decisión, lo que permite tanto avanzar como ser prudente, tanto detener el acto como buscar formas de mejorarlo, todo lo cual es una virtud. El libro de Urantia dice que la virtud es rectitud en conformidad con el cosmos y que la virtud no es ni conocimiento ni sabiduría, sino que es la realidad de la experiencia progresiva en el logro de los niveles ascendentes de alcance cósmico. Así que la divina virtud es la rectitud. El documento 16 habla de los siete espíritus rectores del universo que rigen cada uno de los siete súper universos. En la sección 6 se nos dice que ellos son la fuente séptuple de la mente cósmica, el potencial intelectual del gran universo. Pero los planetas están bajo la influencia inmediata del espíritu creativo del universo local, lo que nosotros llamamos el espíritu santo, en nuestro caso el espíritu creativo de Nevadón, quienes obran en nosotros a través de los espíritus de la mente. Pero aunque es así, dice este documento, aunque es así, estos espíritus rectores de los superuniversos dominan las reacciones básicas de toda la mente de criatura porque ellos son la fuente de todos esos potenciales intelectuales y espirituales para funcionar en la vida de los mortales que habitan los mundos evolucionarios. Ellos dominan la reacción a la realidad, nuestra reacción, es decir, la reacción nuestra a lo físico, a lo científico, a lo filosófico, a lo espiritual, ¿ok? No a lo intelectual o sabiduría, sino a esa extremilla de pensamiento profundo y de razonamiento en que cuando hacemos decisiones aceptadas, ¿ok? Los espíritus de la mente trabajan en nosotros, pero nuestras reacciones ante las realidades de nuestra vida pasan por la reflexividad de los espíritus rectores. Esto es una dotación cósmica que nos salva de volvernos víctimas de la ciencia, la filosofía y la religión, del fanatismo, las creencias limitantes y toda una serie de limitaciones. Y aun cuando haya un gran adoctrinamiento de las mentes, como ha sucedido en las últimas generaciones, hay mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo, capaces de romper las barreras del adoctrinamiento. Y de esta forma funcionar en los canales de la mente cósmica, producto de las reacciones a las realidades de la vida, realidades espirituales, experiencias. Es decir, esta reacción a la realidad de cuestionarlo todo en la vida, de buscar esa convicción propia de las cosas por haberla experimentado, haberla comprendido, ese despojo de ser víctima, no queremos ser víctima, sino más bien ser un observador de todas las jugadas que se hacen alrededor nuestro. Eso hace que permanezcamos conectados con esa mente cósmica y de alguna forma la fuente primera. Nadie puede cambiar la mente de alguien que ha encontrado esta conexión. Es decir, alguien que ha sincronizado con la mente cósmica. Difícilmente alguien lo puede engañar o manipular. Y no es eso. No es fácil encontrar esta conexión. Es algo que se busca y se cultiva. El libro de Urantia dice en la sección 6 del documento 16, párrafo 6, 7 y 8, que la mente cósmica reconoce tres niveles de discernimiento de la realidad universal. Y estas son reacciones auto-evidentes de las mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo. Y estos tres niveles son, número uno, la causación. Este es el ámbito de la realidad de los sentidos físicos, los ámbitos científicos de la uniformidad lógica. Es decir, saber diferenciar lo factual de lo no factual, lo objetivo de lo subjetivo, tener conclusiones reflexivas basadas en la reacción cósmica. Número dos, el deber. Este es el ámbito de la realidad de la moral y del reino filosófico. El campo de la razón. El reconocimiento del bien y el mal relativo. Esta es la fórmula judicial de la discriminación cósmica. La número tres es la adoración. Este es el ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa. Es la comprensión personal de la fraternidad divina. El reconocimiento de los valores espirituales. La seguridad de la sobrevivencia eterna. La ascensión del estado de siervo de Dios al de regocijo y libertad de los hijos de Dios. Porque no es lo mismo temer a Dios que amar a Dios. El que teme a Dios no está seguro de su sobrevivencia, no está seguro de que de que resucitará el tercer día, no está seguro de su vida espiritual, que no, 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 no se siente seguro, no ha comenzado el camino de la perfección o no, no hay seguridad. Pero el que ama a Dios sabe lo que está haciendo. Sabe que está siendo guiado por Dios. Sabe que está siendo guardado por Dios. Sabe que es un hijo de Dios. Sabe que va a resucitar el tercer día que va, que su alma sobrevive, que su alma está evolucionando. Sabe que tiene esa relación íntima con Dios y que es hijo de Dios y que Dios lo ama. Este es el discernimiento más elevado de la mente cósmica. Es la forma más reverencial y adoradora de la discriminación cósmica. Estos tres tipos de discernimiento son innatos en la mente cósmica y dotan a todas las criaturas. Pero esto hay que cultivarlo y son muy pocas las personas que cultivan estas cualidades de pensamiento cósmico valiente e independiente. Pero quienes lo cultivan difícilmente pueden ser engañados, manipulados o adictrinados. El párrafo 10 dice que estos tres discernimientos de la mente, de la mente cósmica, constituyen las premisas a priori que posibilitan que el hombre funcione como una personalidad racional y autoconsciente en los ámbitos de la ciencia, la filosofía y la religión. En otras palabras, reconocer la realidad de estas tres manifestaciones del infinito, la capacidad de estos tres discernimientos, es una técnica cósmica de autorrevelación. Y todo esto nos ayuda en la integración y unificación de la personalidad. Es decir, la materia, energía, se reconoce por lógica matemática de los sentidos, los cinco sentidos, los sentidos que tenemos. Esa es la parte científica, la parte de lo que tenemos los facts, los hechos. La mente razón intuitivamente conoce su deber, la parte del deber moral, la mota, es la parte filosófica. Y la fe espíritu que constituye la adoración que es la experiencia religiosa. Es la religión de la realidad de la experiencia espiritual. Y estos tres son los factores básicos en el pensamiento reflexivo que pueden unificarse y coordinarse en el desarrollo de la personalidad. Ya vimos anteriormente que tenemos que trabajar para unificar la personalidad. Pero cuando se unifican, producen un carácter fuerte que consiste en la correlación de una ciencia factual, una filosofía moral y una experiencia religiosa genuina. Capaz de integrar toda la personalidad y unificarla. Y son estas tres intuiciones cósmicas las que prestan validez objetiva, realidad a la experiencia humana, en y con las cosas, los significados y los valores. Son estos tres discernimientos los que nos ayudan a agudizar las dotaciones innatas de la mente humana. Si es de la civilización, poder expresarlas. Si es de la experiencia de vida, poder comprenderla y saber discriminar entre lo reprochable y lo admirable. Si es de la religión, poder ennoblecerlas. Y si es de la personalidad, poder unificarlas. Tan solo una personalidad unificada puede discernir lo que hace antes de hacerlo. Tan solo una personalidad unificada posee el discernimiento antes de la experiencia. Una personalidad observa y aprende de la observación antes de la acción. Una personalidad puede examinar la meta, el producto final y juzgar su importancia y su valor antes de la acción. Una personalidad unificada sabe lo que hace, a dónde está yendo y cómo llegará allí. Si el hombre no consigue discernir y saber discriminar los objetivos de sus luchas mortales, se encuentra entonces funcionando en el nivel animal de su existencia. El discernimiento cósmico produce la conciencia de los valores espirituales. La virtud es rectitud y la virtud suprema es elegir hacer de todo corazón la voluntad del Padre en los cielos. Nuestra personalidad es un don divino dotado de mente, donde se nos confiere la dignidad de la ciudadanía cósmica, lo cual nos permite que seamos reactivos de las tres realidades mentales básicas del cosmos, los tres discernimientos, que son, voy a repetirlos, número uno, el reconocimiento matemático y lógico de la uniformidad de la causación física. Número dos, el reconocimiento razonado de la obligación de la conducta moral. Número tres, la comprensión por la fe de la adoración fraternal de la Deidad asociada con el servicio amante a la humanidad. La sección nueve de este mismo documento que estoy leyendo dice, la criatura personal dotada de mente cósmica, morada por el ajustador, posee la habilidad innata para reconocer y comprender la realidad de la energía, la realidad mental y la realidad espiritual. Por tanto, está equipada para discernir el hecho, la ley y el amor de Dios. Somos un yo que está morado por un fragmento prepersonal de Dios Padre, esa presencia divina, lo cual nos hace hijos de Dios. Pero tenemos que activarlo por medio de la fe y cultivarlo, porque de no hacerlo, estamos cediendo todos los derechos divinos a terceras personas, ya sean familiares, amigos o gobernantes de un país. El mortal que disierne a Dios es capaz de sentir el valor de unificación de estos tres discernimientos que son necesarios para la evolución del alma que busca sobrevivir. El hombre no ama al prójimo de forma natural. Se requiere el discernimiento de la razón, el discernimiento de la moralidad y el discernimiento del impulso de la religión, el conocimiento de Dios para generar un orden social altruista y sin egoísmo. Este discernimiento se cultiva buscando a Dios de corazón, buscar conocerlo mejor, buscar su voluntad y dar lo mejor de uno mismo por cumplir esa voluntad perfecta divina. Así que espero haber contestado la pregunta. Los espero en el próximo documento.